Dios mío, ayúdame, ayúdame Mira que bonillos, escuchas el tema con el sonido Bailón Las Tv, Bailón Las Tv Oye que rico, vamos a ver señores Oye que rico Dios mío, ayúdame Vamos a ver señores Lo que hacen La chica, la chica, la chica, la chica 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 La chica, la chica, la chica, la chica La chica, la chica La chica, la chica, la chica La chica, la chica, la chica La chica, la chica La chica, la chica, 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 la chica, la chica, la chica Y han echado en mi corazón La bala de la sombra Chavar Ayúdame Los chicas en la acción Van Longos TV Van Longos TV Que todo pueda Que bonito tema damas y caballeros Los increíbles reyes Del panzón, digo de la sombra